¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Liv y les doy la bienvenida una vez más a mi canal el día de hoy. ¡Ah! Miren qué bonita vista tengo reportándome desde las oficinas donde su tía Liv es una Godínez. Pero oigan, como ya vieron en el título del video, hoy vamos a compartirles tips de cómo sobrevivir en las universidades coreanas porque no es tan bonita así como ustedes los ven en los dramas que el campus, la vida universitaria del jijijijajaja, pues no. Pero se puede solucionar y para eso, miren, prueba y error. Y ya muchos estudiantes extranjeros hemos fallado en el intento, pero hemos aprendido, nos hemos levantado, sacudido y pues este conocimiento hay que pasarlo de generación en generación. Así que si ustedes están pensando en algún momento venir a estudiar a Corea o si nada más les da curiosidad cómo es la vida estudiantil porque pues es otra parte cultural de lo que podemos aprender, pues quédense a ver este video. Mi café y yo los acompañaremos. Y pues bueno, muchísimas gracias por seguir aquí. Por cierto, les dejo mi Instagram que es arroba café chuseyo para que me sigan porque yo estaré agradecida. Miren, aquí tengo una caja en donde, reciclado obviamente, en donde tengo ya todos los consejos, pero estos consejos no son míos. Ni los he leído, solamente los imprimí, los recolecté, los imprimí y se los vengo a traer aquí. Así que no sé cuántos vayamos a leer el día de hoy, pero estos consejos son gracias a varios amigos que me ayudaron, amigos que están en Corea todavía o que han estudiado en Corea, que venieron de intercambio o hicieron sus carreras a tiempo completo. Entonces, todos los agradecimientos e Instagram de mis amigos, por si los gustan seguir y buscar, están en la cajita de descripción. Y no voy a decir quién me dio cada consejo, pero no los quiero quemar. Por si algún consejo ahí raro van a decir, uy, Alejandro de Yuna le dijo eso, uy, tu amiga Marilu, uy, que tu amigo en Roma. No sabemos qué va a haber aquí, pero seguramente van a ser muy útiles, ¿ok? Vamos, amigo, yo voy a ser la portadora y yo les voy a decir si es cierto o no es cierto. El primero, ya empezamos con groserías, yo lo voy a hacer amigable. Bueno, estudiar mucho, aunque sea lo típico que siempre dicen, es la verdad. Algunas clases son muy pesadas y se necesita invertir mucho tiempo. Eso es verdad, amigos, es que siempre repetimos, ¿no? Como las mamás, que tienes que estudiar, tienes que estudiar, pero en verdad aquí se toman muy en serio lo del estudio y las clases son bastante pesadas. Por ejemplo, hay estudiantes que eligen nada más tener una clase al día por lo pesadas que están y más en época de exámenes y cuando son los parciales, los de midterm, los de la mitad, no puedo creer, amigos, que toda la ciudad, o sea, se calma porque es época de exámenes y los estudiantes están muy estresados. Entonces, imagínense tener dos materias al día, dos exámenes al día, está bien difícil. Entonces, sí, estudian mucho. El segundo consejo dice, si se van a ir de fiesta, siempre vayan con personas en quien confíen. No todos los chicos coreanos son como los dramas. Ya he escuchado muchas historias de, mmm, porque las chicas se confiaron. Sí, tengan mucho cuidado, no se dejen guiar por esas cosas que han visto. Yo sé que también, pues, impone, ¿verdad? Como mucha gente que recién llega aquí a Corea y trae la idea de que todos los coreanos son guapos o que se van a comportar como los dramas es, es bastante errónea, es una utopía. Entonces, cuando recién llegan es como que ven a todo mundo guapo, que si alguien te voltea, uy, me enamoré por aquí, por allá. Pero no, amigos, los aparientes se engañan. Tengan muchísimo cuidado y sí, vayan con personas de su entera confianza. El siguiente, uy, agarré uno gordito. Ten en mente que todo es competencia. Nadie te va a ayudar ni te van a pasar las tareas, a menos que en tu curso tengas extranjeros e incluso ellos es posible que no lo hagan. Mentalízate a tener que llevar tu vida académica solo hasta que tengas un grupo de amigos que entre ellos se apoyen. Esto es verdad, yo estoy de acuerdo. Aquí es lo del estudio, es bastante individual, en especial, pues, cuando llegas que no conoces a nadie. Después ya a lo mejor la gente te puede ayudar como que, ay, encontré esto aquí, pero jamás aquí se pasan las tareas. O bueno, no es algo que yo haya vivido. Y al parecer la persona que dijo esto tampoco. Entonces, sí, amigos, todo es rascarse por sus propias uñas. También me he dado cuenta que, por ejemplo, entre compañeras que según son muy amigas, o sea, no se pasan las tareas ni nada, entre ellas mismas compiten por ver quién lleva el mejor trabajo. Entonces, tómenlo o déjenlo. Siguiente. Ay, agarré uno muy flaquito. Dice, pueden encontrar buenos descuentos en Gmarket. Gmarket es una página de internet coreana que también está Global Gmarket, que es la que yo utilizo. Yo es donde más compro, es verdad, si están aquí. Y si tienen una tarjeta coreana para hacer transferencias bancarias, es bastante buena porque te llegan las cosas rápidas y baratas. Siguiente. Agarré otro flaco. Los cafés son lugares excelentes para estudiar. Sí, o sea, yo por ejemplo, yo me aburro en las bibliotecas de las escuelas, no me gustan. Yo como que no me concentro tanto estudiando en un lugar así súper cerrado, privado y callado. Me aburro, me da sueño. Entonces, las cafeterías, como les platicaba hace un ratito, que cuando son las épocas de exámenes, mucha gente se va, se pone sus audífonos y todo el mundo está callado porque saben que es como respeto porque pobrecitos los estudiantes, ¿no? Aunque pues obviamente una cafetería es un lugar para ir y platicar. Son como, pues la gente, la gente cuida a sus estudiantes. Y a mí me encanta porque yo estoy concentrada en lo mío, me pongo a estudiar, estar relativamente callado. Y si me aburro, yo me pongo mis audífonos, mi música y estoy de que leo un párrafo y luego me distraigo viendo a la gente que entra, y luego leo otro y luego, ¡ay, mira qué padre la pintura! Y luego, ¡mm! Entonces, así me divierto. Así es un buen tip. En especial en las épocas de exámenes que todos los lugares de las bibliotecas están llenos, pues pueden utilizar esta opción. Siguiente. Tomar una clase de coreano ayuda para la práctica y hacer amigos. Eso es verdad. Mucha gente que viene aquí, que viene de intercambio y no le interesa a Corea, de repente se mete a estudiar coreano y miren, uno nunca sabe, a lo mejor se te da natural. El siguiente consejo. Ahí todavía nos quedan, miren. Dice, prepara tus guías de estudio desde que empiezas el curso. No sirve de nada estudiar un día o dos antes. Al menos en universidad coreana no. Jaja. Mantén tu carga baja y disfruta de Corea siendo organizado con tus tiempos. Así no descuidarás tu vida personal, social ni académica. Muy buen consejo, porque yo me declaro culpable también en México. Era de las que dejaba todo para lo último, en especial lo de los estudios. Y como que somos bastante dados a decir, yo voy a estudiar dos días antes del examen. Pero aquí en Corea no, de verdad. Se preparan desde el primer día, así que entran a clases, ya empiezan a hacer sus guías y todo por la competitividad. Entonces, si tú quieres también poder llegar ahí a un topo, tener buenas notas, a estudiar desde el principio. Sí. Hablar con los de la administración para saber bien sobre fechas importantes para entregar documentos. Mi calvaria de siempre. Sí, no se dejen fiar. Además, incluso muchas universidades que reciben estudiantes extranjeros aquí tienen todos los reglamentos en coreano. Así que ustedes asegúrense de saber todas las fechas importantes, todos los requisitos que necesitan, todo lo que vayan a ocupar. O háganse amigos de alguien coreano que les pueda leer el reglamento, porque después no se va a leer a tarde y siento que yo no sabía, a mí no me dijeron. Se los digo por experiencia. Ahí vienen dos. Unos buenos tenis para caminar, ya que todo está cerca y lejos al mismo tiempo. Yo creo que se refiere a que las cosas están relativamente cerca. Y sí, porque al menos, por ejemplo, en mi universidad en México, o la ciudad en la que yo vivía, pues era fuerza de que tú estabas a distancia de utilizar coche o carro. Entonces aquí, pues pueden irse caminando así que si está algo a 15 minutos, se van a patita. Entonces unos buenos tenis, amigos, para caminar. Igual de turismo, no sé qué. Ya sé que es muy bonito salir en la foto con sus tacones y todo, pero se los juro que no van a aguantar. Es una ciudad en donde tienes que caminar sí o sí. Por experiencia propia, yo dejé todos mis tacones. Ahora vengo a trabajar hasta en tenis. Registrarse en un club universitario para conocer gente. Esta es una muy buena opción. Si ustedes quieren tener amigos, no solo extranjeros, sino coreanos, hay muchos clubs dentro de las universidades a los que pueden entrar. Hay de baile, hay de dramas, hay de tenis, un deporte. Entonces es una muy buena idea. Dice, aprende coreano. Creo que es parecido al otro, ¿no? Aprende coreano mínimo el equivalente a A2. Es muy difícil a veces entender a los profesores por el acento si no estás acostumbrado. Creo que al acento en inglés. Además de que otros profesores terminan dando la clase en coreano, mientras más sepas mejor. Y lo básico, yo diría que antes de llegar aquí, aprende a leer. De verdad, aunque sea leer, aunque digas, no sé qué dice, pero leer te va a hacer un gran paro, te va a hacer un muy buen favor. ¿Quién te? Otro flacucho. Se siempre y siempre en mayúsculas puntual, ya que allá están acostumbrados a ser sumamente puntuales. Pero si te atrasaste, avisa a la persona o a alguien. Bueno, sí, esto es lo de la puntualidad. Yo creo que debería ser un video especial nada más hablando de la puntualidad en Corea. ¿Qué les parece? ¿Jalan al tema? Porque sí, amigos, aquí es súper importante y a los coreanos no les gustan las excusas. Y creo que es algo como muy latino, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Eso es de gente. Somos muy dados de que si llegaste tarde al trabajo y dar toda una explicación de que es que, ay, fíjese que el camión pasó tarde, entonces los cinco minutos y luego pasó la viejita, todo para decir perdón. Entonces, como que damos más excusas. Y los coreanos es, si vas a llegar tarde, avisa. Solamente digo, voy a llegar siete minutos tarde, ocho minutos tarde. Se avisa exactamente los minutos. De hecho, hasta puedes compartir como de tu ubicación tu llegada aproximada por el metro o algo así. Eso es muy, muy importante, amigos. No lleguen tarde en Corea. Vivir en los dormitorios. Te mantienes muy bien conectado con la universidad y con los demás estudiantes. Esto es un tip muy bueno, en especial si eres estudiante de intercambio. Yo creo que sí es un sí o sí quedarte a vivir en un dormitorio. ¿Por qué? Porque si eres estudiante de intercambio, tu visa nada más es por un periodo de meses. Entonces, por ejemplo, es muy caro rentar un departamento. Por el tipo de visa no vas a poder porque necesitas un contrato de mínimo dos años. Entonces, en ningún lugar te van a rentar. Por eso tienes que vivir en los dormitorios. Y es padre porque estás ahí con todos tus demás compañeros, estás cerca de la universidad, no tienes que levantarte temprano. Yo, en cambio, yo no vivía en los dormitorios porque yo era una margarita. ¿No es cierto? O sea, pero esa es otra historia. Seguimos. Ay, lo rompí. Perdón. Pero, ay, miren, está relacionado. Métete a los Global Buddies o grupos donde te presentan estudiantes coreanos para que sean tus amigos. Cuando ya lo dije se escuchó un poco triste, pero no está triste. Es que hay unos grupos en las universidades en donde cuando tú llegas te presentan a un coreano para que sea tu amigo y te ayude como que a transitar y adaptarte a la vida estudiantil. Ellos te enseñan como dónde están las cosas, cómo se piden las cosas, cómo sacar copias o todo eso. Entonces, está padre tener ese programa. Pero es solo para los estudiantes de intercambio, según yo. Creo que sí, según yo. Se llaman como Global Buddies o algo así. Todas las universidades lo tienen. En mi caso yo no lo tuve porque yo era estudiante regular. Ser estudiante regular es que entras desde el inicio, o sea, no vienes de otra universidad, pues. Siempre es bueno hacerse amigo de los profesores. Tienen razón. Es muy bueno hacerse amigo de los profesores. Mientras más cercanía tengan y buena relación, pues miren, más compasión. Salió otro súper parecido. Ten una buena relación con tus maestros. Si notan que te esfuerzas, probablemente te den una mejor calificación. Consejos. Miren, no solamente son míos, ya van dos personas más que dicen lo mismo. A ver. Una clase por día. Un examen por día. Así pasa menos sufrido en época de exámenes. Claro que da pereza ir todos los días, pero lo que importa es mantener la beca. Es lo que les decía hace rato. Que hay mucha gente que pone una clase por día. Entonces si vas a tener cinco materias, pon una cada día de la semana. Aunque te dé más flojera, pues ir de lunes a viernes. Pero en época de exámenes lo van a agradecer. Así quedé cuando me di cuenta que había borrado. Un archivo de este video. Entonces hasta aquí vamos a dejar los consejos. Espero que les haya gustado. Otro consejo es siempre tengan respaldo. No se confíen. Perdónenme. Oigan, si les gustó este tipo de dinámica, de que personas que viven aquí también nos complementen con sus consejos, ya sea en otro tema, escríbanmelo aquí abajito. Y por lo pronto nos vemos para el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!